¿Cómo lo estoy viviendo? Claro, o sea, ¿cómo lo vivís al fútbol, Ligano? Sé que, va, sé, me pasó que no es fácil dejar, nos pasa a la mayoría de los jugadores cortando un día para el otro, decir basta, pero bueno, es cuestión de que sabía que estaba llegando al final y tomé esa decisión. Y hoy lo vivo más tranquilo, si bien sigo ligado al club y eso, y viajo con el jugador, estoy en todos los partidos y demás, pero obviamente que no se vive como dentro del campo de juego. ¿Estraña? Se extraña eso. Te dan ganas de entrar, te dan ganas de estar ahí adentro y esas cosas, pero bueno, obviamente que me gusta ir a la cancha, me gusta seguir al equipo, pero son cosas que se extrañan. ¿Qué es lo que más extrañas? El día a día, el día a día, obviamente los partidos también, pero lo que más extrañas es el día a día, el estuario, estar con tus compañeros, entrenar, yo creo que eso es lo que más extraña. ¿Seguís entrenando aparte o...? Sí, sí, entreno un rato, solo, no es lo mismo, pero bueno, trato de entrenar un poco. Y de los partidos justamente que hablabas, que extrañaba compartir el estuario y eso con tus compañeros, ¿cuál fue el partido que más sufriste como jugador, no? Que sufrí... Porque sufriste varios. Sí, sí, no, siempre se sufre en la vida, no me viene a la mente un partido que diga uy, que sufrí. Sí, obviamente son, hablando de algunos partidos que perdimos, que no teníamos que perder y perdimos, el Mundial de Clubes es a final con el Real Madrid, la verdad que ahí sufrimos porque teníamos otra expectativa, si bien era el Real Madrid, que tenía buenos jugadores y demás, uno siempre tiene el sueño de poder ganar, puede ser un partido que haya sufrido y hablando un poco de eso. ¿Te quedó la espina, no, del Mundial de Clubes? Y quedó un poco, reitero, obviamente que era el Real Madrid, tenía Cristiano Ronaldo, toda su figura, era otro presupuesto en comparación del nuestro, pero bueno, una vez que uno entra al campo, como decimos siempre, somos once contra once y puede pasar que hay cosas fútbol, pero bueno, era difícil. ¿Y el que más haya disfrutado? ¿Disfrutado? Me pasa que yo no era del... Lo disfrutaba a mi manera o por ahí en la final de Copa Libertadores, desahogarte de esa manera cuando el árbitro pita y te sentís campeón y esas cosas, como que te desahogás y empezás a disfrutar todo el trabajo que hiciste en el año cuando sos campeón, pero después disfrutarlo, como decir, uy, qué lindo partido este, no, porque estás nervioso, con sensaciones, tenés ese conquillo en la pancha, obviamente cuando termina ese partido importante y lo ganaste, ahí es como empezás a disfrutar. O sea, cuando salías a la cancha, que la gente te evasionaba, ¿te generaba nervios, ansiedad? ¿Qué te generaba? No, emoción, orgullo, cuando entraba a un partido, cuando salía por cambio, cuando la gente siempre me alentaba, me generaba eso, obviamente que lo mejor para el jugador que te puede pasar es que tu propia hinchada te de aliento y te grite, obviamente que siempre dije lo mismo, que ese cariño con la gente de San Lorenzo, siempre traté de devolverle todo ese cariño dentro del campo de juego, siempre agradecido. El hincha, me acuerdo que había un partido, no me acuerdo bien exactamente qué partido era, pero que antes que comienza el partido estabas en el medio del campo de juego y estabas cantando con la gente. Sí, creo que ese fue un partido en Avellaneda, Independiente, que fue en el 2012, donde nosotros teníamos que ganar, después, bueno, jugamos la promoción, me acuerdo, que había... ¿Te sintió buenificado, el hincha, en ese momento preciso? Sí, puede ser, me salió dentro, justo estaba cantando, creo que era un minuto de silencio y justo la gente estaba cantando, no recuerdo bien, pero más o menos me acuerdo de esa imagen. Y entre todas tus oraciones que tuviste, tanto la rodilla como el codo, viste que hoy en día muchos chicos cuando se lesionan se deprimen mucho, vos cómo supiste sobrellevar ese momento de amor? Siempre con la contención de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, mis viejos, mi hermana, mi familia en general, todo eso es mi familia y la contención creo que es fundamental. Y después también está en uno, la cabeza, yo siempre las veces mencioné, lo primero que pensaba era cuándo vuelvo a jugar, cuándo me recupero, para cuándo estoy listo, no es que, uy, uy, ahora ya no vuelvo más, no, yo nunca pasaba por mi cabeza, es más, una de las últimas operaciones, me acuerdo que le dije al médico que no venía más, que no venía más al cruz, sino que no venía más a un quirófano, que no iba a pisar más un quirófano y al año siguiente me volví a pasar lo mismo y estaba ahí adentro otra vez, así que era un poco más que nada mi cabeza. Eso de decir sigo, o sea, te rompes y decís cuándo vuelvo, digamos. Claro, cuándo vuelvo, para cuándo estoy y voy a tratar de recuperarme cuanto antes, sin apuro, pero sí, obviamente de la mejor manera. Vos que pasaste por diferentes ligas, digamos, estuviste en México, en Portugal y en Argentina, ¿qué diferencia tiene el fútbol argentino en comparación de las demás ligas? Con el mexicano hay diferencia, el fútbol mexicano con el fútbol argentino tenés diferencia, al portugués lo encuentro muy parecido, con mucha intensidad, físicamente es un juego, físicamente tenés que estar bien porque si no, no podés jugar y un poco pasa en el argentino y en el fútbol argentino ves que se corre más de lo que se juega, cualquier equipo te empareja corriendo, se ve poco fútbol y creo que es muy parecido al portugués. Y bueno, el argentino, como te digo, es un campeonato uno de los más parejos, es difícil por lo que te marcos y podés tener, podés tener calidad, podés ser buen jugador, pero si no estás bien físicamente y no corres, por llamarlo de alguna manera, no jugás. No jugás. ¿Y el mexicano? El mexicano es más tranquilo, es más, no se corre tanto, es más pausado, tenés un tiempo más y después, bueno, tenés lo que es, a mí me costó, el único año que estuve me costó porque tenés, te van cambiando los climas y te tenés que acomodar, vas a Defe y tenés un poco de altura, vas a Pachuca y tenés más altura que en Defe, donde estábamos nosotros había mucha humedad, mucho calor, ibas a Torrión y tenés calor seco y a veces juegas, ahora ya no juegas más, pero juegan al mediodía, te va cambiando un poco eso y te tenés que acostumbrar. Y cuando juegas a las sub-20, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa, sí, representar a Argentina? Porque estabas representando Argentina y saliste campeón. Sí, representar, obviamente, Argentina es lo que uno también siempre sueña, sacando el partido donde uno juega y, bueno, me tocó con tan solo 20 años ir a mundial, que encima se hizo acá, se jugó en cancha de Vélez, vino toda la familia, vino gente a ver y eso era como algo especial y, bueno, se dio todo redondo, jugar al sub-20 y que se juegue acá, salir campeón, jugar con un equipo extraordinario de grandes, que hoy son grandes figuras, nada, es mejor recuerdo. Y hoy tu tarea o tu función como manager, ¿cómo la llevas? O sea, si bien pasaste de ser jugador a ser manager, varían muchas cosas, cambian, ¿no? Sí, sí, la llevo día a día. La verdad que, lo que te decía, lo más importante para mí era estar ligado al club, ligado al fútbol y para no tener ese corte tan buruco de salida, de dejar de jugar. Pero bueno, la llevo. Por ahí no sé si es lo que más me gusta. Uno está acostumbrado a estar dentro del campo, pero bueno, está bueno como para tener una idea también cómo se piensa este lado. Tampoco siento que la función todavía no está bien armada acá en lo que es Argentina, no hablo de afuera de Europa o de otros países, sino más bien acá en Argentina que no está bien armada y a veces no tienes ese lugar y demás y cuesta un poco. Pero bueno, nada, tratar de mejorar día a día que está funcionando. Para ir cerrando, vos decías que te sirve para saber cómo se piensa de este lado. La pregunta sería, ¿cuándo te vamos a ver del otro lado sentado como técnico? Mira, hace unos meses o cuando terminé de jugar, hace un año y medio, no sabía bien. Por eso cuando me propuso Matías esto, dije bueno, sigo ligado al club, sigo mirando fútbol y bueno también ayudando un poco al equipo y sabía que mi meta era ser entrenador. Lo estoy analizando, sé que me voy a alargar, me voy a alargar porque sé que tengo que probar, porque es algo que me gusta también y bueno, todavía me falta ese clip como diciendo, bueno, ahora y... ¿Tú tenías que sentir más seguridad de vos mismo? Sí, por ahí más seguridad, ver otras cosas, no sé, pero yo siento que me voy a alargar. ¿Técnico con de las inferiores te gustaría? Para comenzar o directamente de primera? No, puede ser reserva, sí, tercera división reserva, no me veo ni inferiores en una categoría, no quiere decir que sea más bueno, no me veo yo. Sí reserva, reserva que estás ahí a un paso de primera con chicos que ya son profesionales, son grandes, sí, ahí sí me veo. Bueno, para el que interés el día de mañana te vemos como técnico de la primera, ¿no? Ojalá, es lo que hablábamos, pienso que me voy a lanzar, me falta, viste, dar ese pasito, ese empujón que a veces necesitas y bueno, ojalá. Ok, gracias Pipita. ¡Gracias!